Aquí vemos claramente quiénes queremos hacer un gobierno sin confrontaciones, sin hacerle zancadías al enemigo, sin buscar poner problemas a nadie, sino destinando todos los esfuerzos a sacar el Perú adelante. El presidente ha tenido una posición de estadista, desistiendo de presentar la cuestión de confianza en aras de crear un clima donde las distintas fuerzas políticas o los distintos líderes políticos, sin renunciar a sus puntos de vista particulares y a sus posiciones de oposición que le correspondan, podamos dialogar para temas mínimos para sacar el país adelante. Insistimos en ese camino y hacemos un llamado al diálogo, a todas aquellas personas que hasta hoy se han negado a hacerlo, sabemos a quién nos referimos, y creo que es conveniente que se haga un diálogo franco, abierto, eso no significa pactos, eso no significa ninguna alianza, sino significa anteponer los intereses del país sobre intereses políticos partidarios. En segundo lugar, el tema del señor Moreno es un tema muy corto de resolver, estuvo meses en Palacio y punto. El presidente ha dicho también semanas atrás que no tendría inconveniente recibir a la comisión, voluntariamente, porque no está obligado a hacerlo.